Los miembros del PSUV en el Estado de Mérida asistieron a la asamblea preparatoria convocada por Erika Farías, vocera del PSUV, quien asistió al evento para ofrecer las directrices a seguir, discutir y debatir rumbo al tercer congreso extraordinario que será celebrado en el país del 26 al 28 de julio. Bueno, hoy el gran encuentro de los revolucionarios y revolucionarias de nuestra militancia, hoy en una gran asamblea estadal de la T514 VH. El Partido Socialista Unido de Venezuela organizativamente lo conforma en 514 unidades de batalla de comandante Hugo Chávez y hoy tenemos esta gran asamblea rumbo a lo que va a ser la elección el próximo 20 de julio. Nosotros estamos en estos momentos en un proceso de debate y discusión de tres documentos fundamentales para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Temas como lo económico, temas como el político, temas internacionales que lo debatimos dentro de las asambleas de la UBCH. Cada UBCH los fines de semana se reúne para la discusión de los tres documentos. Hace dos semanas se hicieron las postulaciones para los delegados. En el caso de Mérida tenemos 330 postulados, de los cuales se van a elegir 27. En Venezuela existe una diatriba política sobre el rumbo ideológico que debe tomar la Revolución Bolivariana para construir el socialismo. El debate de ideas, la asunción de la crítica y la autocrítica son algunos de los retos que deben ser asumidos con urgencia por los revolucionarios y en especial por los miembros activos del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes tienen el rol de dirigir, planificar y organizar, junto al presidente Maduro, las políticas que nutran y acompañan al proceso revolucionario. Cualquier proceso revolucionario es bueno de la crítica porque no hay la perfección. Entonces donde hay crítica hay buena formación y podemos decir, donde aceptamos una crítica podemos mejorar muchísimo, pero si no llegamos a aceptar la crítica podemos llegar a ser derrotados.